¿Correcto? Sí, señor. Sí, es cierto. Debe dar un porcentaje de tu público que no necesariamente ha puesto sus datos reales. La ventaja, y lo vamos a ver en un momento de Facebook Publicidad Google AdWords, es que el cobro no se hace en función a la cantidad de veces que la gente le hace clic a la publicidad. Entonces, el que le hace clic a la publicidad es una persona interesada, entre comillas. Entonces, si mi público es un público joven, entre 20 y 25 años, alguno tiene 50 años y se puso en perfil de 25, posiblemente no le haga clic porque no es de su interés. Entonces, de buena manera, esa parte lo filtra bajo el esquema de publicidad por clic. Entonces, esa sería un poquito la solución. Pero sí, hay un porcentaje que obviamente no lo es. No lo es completamente de acuerdo. Pero siempre hay, digamos, pequeñas herramientas que se pueden trabajar. ¿Correcto? Entonces, voy a hacer una desactivación de mi chat para que no nos molesten el día de hoy. Bien. Y todos tenemos una página en Facebook, ¿no es cierto? La mayoría, me imagino. Todos estamos familiarizados con el uso de Facebook. Y en esta parte de aquí, en esta parte de acá, ustedes van bajando y ven crear anuncios. Seguramente lo han visto de casualidad alguna vez. ¿Correcto? En mi caso, que tengo ya una cuenta, vamos a poner administrar mis anuncios. Bien. Ahora, Facebook es bien interesante. Pues se puede iniciar creando un anuncio y luego cuando el anuncio está listo, te van a pedir que se active. Y para que se active, te van a pedir que lo asocies con una tarjeta de crédito. Que es la forma como se paga publicidad por internet. En este caso, publicidad en Facebook. ¿Correcto? Entonces, voy a entrar un ratito a administrar mis anuncios para que vean un poquito, digamos, el panorama. Pero después vamos a entrar como estarían ustedes. ¿No? Digamos. Lo bueno de estos sistemas es que, como todo es digital, te dan un panel donde te informan tus campañas publicitarias, cuánto has invertido, cuánta gente ha visto tu publicidad, cuánta gente le ha hecho clic. Y de alguna manera eso te sirve para, en otra parte, en tu página web usualmente, ver si es que ha habido, digamos, entradas. Y obviamente hay que hacer una encuesta a los clientes. De todas maneras, para ver... Esa encuesta puede ser casual. Cada vez que ve a un cliente, le preguntan, ¿cómo llegaste? Tan simple como eso. Para ver dentro de un mes o dos meses, o tres de repente, cuál es que tan eficiente es la publicidad en Facebook. ¿Correcto? Ahora, no solamente es hacer la publicidad, sino hay técnicas para que esta publicidad sea eficaz. Recuerden, Facebook es eficiente porque hace que la publicidad lo vea a mis clientes. Pero va a depender de mí, de que el producto, mi página, mi aviso, convenza al cliente. La clase de hoy, justamente, no solamente debe ver la parte de cómo se hace, sino la parte de cómo convenzo a los clientes, a los potenciales clientes. Por eso es que muchos, inclusive, no ustedes, empresas grandes, contratan a especialistas para que justamente optimicen eso de acá. Entonces, es un poco diferente. Bien, pero vamos a hacerlo de manera tradicional. Creando un anuncio. Y otra vez, un segundito. Y otra vez, vamos por aquí, ¿no? Entonces, todos tenemos nuestra cuenta en Facebook. Recuerden, tenemos que tener una tarjeta de crédito. Y ponemos crear anuncios. ¿Correcto? En este punto, muchos me dirán, Edwin, pero si no tengo una página web, ¿eso implica de que mi publicidad no funciona? La respuesta es no. Uno puede mandar la publicidad a una página en Facebook también, si lo desean. ¿Correcto? Sin embargo, ya les digo que usualmente Facebook no es una herramienta buena. No es una herramienta денег. No es una herramienta libre. Es decir, las veritas recuerden, hasta que su Dodge Smashworth y una herramienta portable. Cuando va Mailo y Gracias. 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 Gracias.